Bueno, la final para nosotros fue una final muy entretenida, la final de la Slausura de la LLA, donde tuvimos a este R7 que superó las expectativas de todos y logró coronarse campeón dando vuelta una serie en la cual se encontraban dos juegos a cero abajo versus All Knights. R7 hizo el camino largo para salir campeón, se enfrentaron primero al equipo de azules en cuartos de final, luego y surdos en semifinal y lograron superar a este All Knights que parecía el claro favorito o al menos el favorito para muchos en la final. Entonces lo que han hecho básicamente ha sido romper las predicciones de todo el mundo, todo lo que la gente creía que iba a estar ocurriendo no ha ocurrido, entonces este R7 de manera muy merecida y con todo su trabajo y talento finalmente logró clasificar al mundial. Yo creo que R7 es un equipo que tiene mucho talento, que tiene jugadores que pueden alcanzar un techo, un cielo de performance muy alto cuando están en su mejor momento son jugadores todos muy talentosos y nuestras expectativas, al menos las mías personalmente te diría, están en que R7 te pelean en su grupo, a nivel del formato, para explicar muy sencillo para los que no están informados y los que no conocen cómo funciona, R7 está en la etapa de play-in donde está con otros cuatro equipos en un grupo de cinco y estos cinco equipos van a estar compitiendo para que los dos mejores avancen a la fase de grupo. En ese sentido, mis expectativas como te decía a nivel personal, creo que R7 tiene lo necesario para estar peleando por el segundo lugar del grupo. Creo que veo difícil que logren salir primero, ojalá no vuelvan a todos a sorprender, ¿cierto? Y lo logren y trampan las predicciones de todo el mundo, pero yo creo que ellos están bien capacitados para pelear por el segundo lugar. Creo que en ese grupo hay dos o tres equipos que van a estar peleando por ese segundo lugar creo que no va a ser para nada fácil, creo que no es un grupo fácil y recordemos que los equipos de Latinoamérica desafortunadamente nunca han podido avanzar del play-in. Siempre están ahí compitiendo con los equipos de Turquía, de Japón, de Rusia, de Oceanía, ¿cierto? Por avanzar a la fase de grupo. Y en este caso tenemos un equipo de China y el sudeste asiático en el grupo. Entonces yo creo que es un grupo difícil. Es un grupo que R7 va a tener que sacar lo mejor de ellos, va a tener que romper las expectativas de todo el mundo y yo creo que tiene lo necesario para pelear por el segundo lugar e intentar avanzar a la fase de grupo. Sí, yo creo que el nivel de competencia interno efectivamente ha ido en aumento, ¿cierto? Tenemos o tuvimos más bien una LLA que fue la más competitiva que hemos tenido anteriormente, donde incluso la gente llevaba a llamarla a la liga de las sorpresas porque el equipo que iba quinto, sexto, le podía ganar al que iba segundo o al primero o al tercero y es algo que ocurrió constantemente. No tuvimos equipos que se mostraron como el absoluto favorito, ¿cierto? Y mostraron una superioridad enorme frente al resto porque el nivel base de los equipos fue subiendo, fue subiendo y se fue acortando la brecha entre los equipos. Entonces en ese sentido efectivamente creemos que había un crecimiento en el desempeño de nuestros equipos, pero sin lugar a dudas la competencia que tienen ahora es la de más alto nivel. Todos los equipos que están en Worlds están por algo aquí, ¿cierto? El equipo campeón de Japón, el equipo campeón de Rusia, el cuarto representante de China, son equipos de muy alto nivel. Entonces por algo se encuentran acá y R7 va a tener que alcanzar su máximo nivel para tener estas posibilidades de avanzar. Efectivamente con lo que es la LLA, bueno la LLA se creó el año pasado, recordemos que antes teníamos dos ligas separadas, entonces desde la creación de la LLA efectivamente nuestras audiencias han ido creciendo, tanto en los canales internos de Riot Games, que son nuestro canal de YouTube y de Twitch, pero también a través de la suma de socios muy importantes para nosotros que se han unido en nuestras transmisiones. Hoy en día nuestras transmisiones aparecen en televisión, por ejemplo en Chile, en un canal de cable que se llama Etcetera TV. También tenemos transmisiones a través de los canales digitales de Teva Azteca para México y estamos muy contentos de haber sumado al final de este campeonato de clausura, transmisiones en Colombia a través de Señal Colombia en televisión abierta. Entonces nuestras audiencias no solo han ido creciendo a través de nuestros canales tradicionales y digitales, ¿cierto? De los de Riot Games, sino que también a través de estos socios estratégicos que son muy valiosos de cara a ayudarnos en el crecimiento. Mira, siendo totalmente honesto en este caso, el Mundial presenta un desafío que es el tema del horario. Sabemos que cuando los eventos son en Asia, los horarios no son los mejores del mundo para la transmisión, para nuestra audiencia. Son transmisiones que inician a las 2, 3, 4, 5 de la mañana, ¿cierto? De la madrugada. Entonces no es el horario más amigable para que nuestro público pueda disfrutar de las partidas. Pero lo que nosotros normalmente hacemos es que unimos tanto, hacemos una transmisión en vivo, absolutamente en vivo, ¿cierto? Con horarios que son complicados, pero luego terminando la transmisión en vivo también hacemos una retransmisión en un horario que es más amable para el público latinoamericano. Entonces si consideramos ambas cosas, yo creo que efectivamente nosotros estamos buscando un crecimiento con respecto al evento del año pasado. Siempre estamos yendo año tras año con una intención de crecimiento, ¿cierto? Lo vimos en el Mundial que se hizo en Corea hace dos años, que tuvimos muy buenos números, pero el año pasado con el evento que se realizó en Europa lo logramos superar de buena manera y esperamos seguir con esta tendencia hacia el alza en este evento en China. Totalmente. Para nosotros una de las cosas más importantes para el desarrollo de la escena de esports es el apoyo y el seguimiento de todos los fanáticos, ¿cierto? Invitamos a toda la gente que es fanática de los esports, pero también a la gente que quizá es jugadora de League of Legends, pero no sigue demasiado los esports. Esta es la oportunidad para ver a los mejores jugadores del mundo disputar, disputarse la gloria, ¿cierto? Todos están enfrentándose para alcanzar su sueño que es ser el campeón del mundo y vamos a tener a los mejores exponentes de nuestro deporte, a los mejores jugadores de League of Legends a nivel mundial compitiendo y la invitación es para no perderse las transmisiones. Los vamos a sorprender con una transmisión que, si bien no tiene público presencial, la verdad las cosas que se están haciendo a nivel técnico y a nivel de producción son sorprendentes. La puesta en escena va a ser espectacular y no tenemos nada que envidiarle a ninguna competencia a nivel mundial. Entonces, por favor, no se lo pierdan en nuestros canales digitales, Loli Sports LA en YouTube y en Twitch y también a través de los canales de nuestros socios que mencioné anteriormente.